¿Qué me estás haciendo dar? Pero yo les digo que ni hablar, llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar, que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar el podrido azul lejos que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar, que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quién culpar, tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver, pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender, de algo que se te ha metido en la sangre Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar el podrido azul lejos que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Pienso fregar el podrido azul lejos que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se ha forjado en mis bolsillos con color Y ya no quiero nada más Tus besos son libertad Hoy tendríamos alas para volar Por los sueños que otros cuentan Si no hubiéramos sido tan necios En no darnos cuenta de nada No sabríamos todo lo que aprendimos A base de hostias y andadas Andadas que no valen nada Andadas que das por sentadas Andadas que guardan momentos en que me besabas Andadas con buenos recuerdos Aunadas falsas esperanzas Andadas que no cambiaría por nada Y me da igual que digan que hice bien o mal Y el día que vuelvan a ver A las andadas volveré A las andadas volveré Si no hubiéramos visto mil veces Las putas orejas al lobo Cada vez que la vida nos da una hostia Se nos queda esa cara de bobos Si no hubiera caído en mi camino Dos veces con la misma piedra No podría cantarte lo que te digo Porque falso sería lo vivido Andadas que no valen nada Andadas que das por sentadas Andadas que guardan momentos en que me besabas Andadas con buenos recuerdos Aunadas falsas esperanzas Andadas que no cambiaría por nada Y me da igual que digan que hice bien o mal Y el día que vuelvan a ver A las andadas volveré 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 Te garantizo que si volviera a nacer Seguramente volvería a recaer En todos los vicios que algún día conocí En todas las noches que pasé pensando en ti No quiero volver a soñar despierto Ni haber uno así en el desierto de tu corazón Soy tan solo un peón para ti Y a veces grito al cielo por tu pelo Me muero por dentro Me mata el silencio de tu corazón Y a veces cae la noche y me desvelo Casi al mismo tiempo que pierdo yo el sueño Por amor Y por amarte tanto muero yo No quiero volver a las ilusiones Son como espejismos que hacen que te vea como quiero yo Y la realidad no es así Por mucho que quiera cambiar no puedo Me has mentido tanto, has secado mi llanto No tienes perdón Cogiste el pie cuando te di la mano Rompiste mi vida, me abriste una herida Y me echaste alcohol